El proyecto de terapias recreacionales que ejecuta el Suma Causa y Guasi y que va encaminado para el fortalecimiento de sus destrezas de los adultos mayores y personas con discapacidad se encuentra ejecutado en un 98%. Es un proyecto que se ha ejecutado en su totalidad con fondos del gobierno provincial de Napa. Se ha invertido en este proyecto alrededor de 40 mil dólares para cumplir con algunos objetivos de mucha importancia. Lograr la inclusión del adulto mayor y personas con discapacidad en la sociedad y así como también lograr espacios de recreación y esparcimiento en otros lugares del país fueron los objetivos primordiales de este proyecto. Es por ello que estos grupos vulnerables visitaron varias playas de nuestro país. Los beneficiarios hasta ahora son 480 personas. Se ha viajado totalmente a la provincia de Esmeraldas. Principalmente son las visitas de las playas de Atacame, Sua, Tonsupa, Same y las visitas del puerto pesquero de Esmeraldas y también las playas de Esmeraldas. Estas visitas han beneficiado a gran parte de estos grupos vulnerables como en su entorno ya que conocer otros lugares ha elevado su estado de ánimo. Dentro de este grupo más de 80 personas con discapacidad se han beneficiado de estas terapias recreacionales. Del cantón Tena, de las parroquias Chontapunta, Tala, Pano, Muyuna, Tena, Puerto Napo, Puerto Misaguayí y también del cantón El Chaco y también del cantón Quijos. La fisioterapia ha sido parte importante en este proyecto ya que ha ayudado en gran parte la salud de los adultos mayores y personas con discapacidad. Hay una especialidad que se llama talasoterapia, también que es el tratamiento del agua como la hidroterapia y de la arena con fines terapéuticos. Es decir que nosotros trabajábamos con nuestros abuelitos en la playa haciéndoles un poco de activación a nivel muscular, lo que son ejercicios de elongación, de coordinación, de equilibrio, que eso ayudaba mucho especialmente a su sistema cardiovascular. Este proyecto concluirá en este año con una programación en la Casa de Reposo de la Ciudad de Archidona. Estas son obras que engrandecen el alma y el corazón de muchas personas, gracias a la gestión de la Prefectura de Napo a través del Sumacausai Quasi. ALI TV, la Televisión Pública de Napo. ALI TV, la Televisión Pública de Napo.